Saludos mis amigos, soy Ronald Reyes, cantautor y compositor de la ciudad de Cali, Colombia. Los invito a seguir en salsa con mi álbum Universo de Colores. Un mensaje de amor, de fe, de esperanza. Sigan en sintonía con Sabor y Amor Latino en la ciudad de Nueva York con Tatiana Mezzarina. Abrazos a todos. No te vas, ya ha pasado la tormenta Nuevos vientos de verano te aproximan. Deja que la lluvia te sorprenda La esperanza es el camino para comenzar. Imagina un arco iris de colores Insinuado entre las nubes, insinuado entre tu vida. Imagina un nuevo sol de otro color Un Universo de Colores donde puedas soñar. La vida tiene días felices Páginas tristes, pero hay que continuar. Así es la vida. La vida es un universo de colores. La vida es un universo de colores. La vida es un universo de colores. Y si la lluvia cae déjala caer. Tempos mejores llegarán después. ¡Vivela! Ver a comenzar Universo de colores Después de la tormenta viene la calma Y un nuevo sol te iluminará Ver a comenzar Universo de colores Imagina un universo donde tú puedas soñar Ver a comenzar La vida tiene Universo de colores Días felices, páginas, tristes Oye, tú tienes que continuar Ver a comenzar Universo de colores La vida, la vida, la vida, mira Es un universo de colores Olvida tus miedos y temores Todas tus preocupaciones Si hay dolor ya pasará Imagina un nuevo sol de otro color Un universo de colores Donde puedas soñar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!